...de campeón de Puerto Rico quedando vacante el título y como es natural se produce la eliminatoria entre Pierre Martel y Dory Funk para proclamar al campeón de Puerto Rico. 50 libras de Florida, Gene Luiz. Y con un peso de 238 libras de Puerto Rico, el campeón de Norteamérica, Dane Bader. Árbitro, Ricky Vargas Beníquez y narrando para ustedes Joaquín Padín, hijo. Gracias, Eliud González. Vamos al encuentro. Fuera la campana y ahí nos vamos. El Invader contra Gene Luiz. A las cuerdas. Vamos a ver. Ahí va el bloqueo lateral por parte del Invader contra Gene Luiz. Un bloqueo que tiene que romper y así lo hace Gene Luiz inmediatamente y ahora vuelve a cruzarse el bloqueo. Tuvo que arrepiarse finalmente en las cuerdas Gene Luiz. A él lo dejó quietecito el Invader. Ahí está un torniquete a brazo izquierdo. A las cuerdas al Invader y es golpeado por parte de Gene Luiz. Tirón de cabeza a la esquina del cobernador que recibe el Invader. Ahí está Gene Luiz. Dominando inicialmente al Invader. El árbitro lo es Ricky Vargas Beníquez. Torniquete a brazo izquierdo de Gene Luiz. Candado a brazo izquierdo también de Gene Luiz por parte del Invader. Buen candado por parte del Invader. El profesionalísimo Invader contra Gene Luiz. Y un codazo a la frente del Invader. Otro codazo contra el Invader. Ahí va. De nuevo el codazo contra el Invader por parte de Gene Luiz. Pone rodilla en lona. Sigue siendo castigado el Invader por parte de Luiz. Vamos a ver qué pasa. El Invader sigue recibiendo el castigo. Se está poniendo furioso el Invader ya. Ahí va con la derecha al pecho de Gene Luiz. Con la izquierda. Viene. Se abre el paso con las dos manos. Brinca el Invader. Furioso. Ahí va. Con la derecha al pecho. Con la izquierda. No levanta en peso. Contra una contra Gene Luiz por parte del Invader. Macheta de punta en el cuello. Por parte del Invader. Y es regañado por parte del árbitro. Ricky Vargas Benítez. Tirar de cabeza al Invader. Ahí lo está cubriendo uno. Dos. Dos. Descansó la pierna izquierda sobre la cuerda inferior. Y tuvo que dejarlo quieto el Invader. Ahí va. Saca de cuenta contra Gene Luiz. Sí. Rebote recibe punta en el estómago. Ahí se descubrió rápidamente el Invader. Ahí en la cabeza con la derecha. Otro derechazo a la cabeza del Invader por parte de Gene Luiz. Está prácticamente sentado en la esquina del cotonelato de Invader. Recibe una gargantilla por parte de Gene Luiz. Ahí se va en la cabeza un caratazo. Rodillazo en la cara del Invader. Y ahora le está apretando el cuello con la bota derecha. Está siendo amonestado Gene Luiz por parte del árbitro Ricky Vargas Benítez. Ahí va el castigo contra el Invader en la cabeza. Luego el castigo contra el Invader por parte de Gene Luiz. El Invader se repone con la derecha. Da un golpe. Pero recibe el castigo con la izquierda. Ahí va el castigo contra el Invader. Ahí va el castigo contra el Invader nuevamente. Está contra las cuerdas el Invader. Recibe el castigo en el estómago. Ahí Yekuita otra hora contra el Invader por parte de Gene Luiz. Está siendo cubierto el Invader. El Invader cubierto. Pero no se descubrió rápidamente. Dice que le pregunte. Que le pregunte a ese rinde. No, pero el Invader ahora le aplica una llave de martillo a Gene Luiz. Martillando la espalda a Gene Luiz está el Invader. El público reclamando la victoria. Reclamando la victoria del Invader. Ahí va contra las cuerdas. Tiene que romper. Ahí lo impulsa una suplidora contra el Invader por parte de Gene Luiz. Dos y por poquito. Soprende la del Invader tras el control. Gene Luiz pidiendo que encuentre más rápido el árbitro. Una patada contra el Invader. El Invader recibe el castigo en la cabeza. Esta vez. Vuelve a ser levantado en peso el Invader. Quebrador a la cintura y dejado caer a uno. Vuelven a cubrir uno. Dos. Se descubre el Invader tras el control de dos. Se descubre tras el control de dos el Invader. Ahí está golpeado ahora el Invader por parte de Gene Luiz en la espalda. En el pecho esta vez. Saque de cuerda contra el Invader. Se le va por el Invader. Ahí lo pone en puesta de espalda, amigo. Uno. Uno da más. Lo que no es que apaga tiempo. Gene Luiz. Esa patada va a dar al Invader. Ahí está el golpe en la cabeza. Otro golpe por parte de Gene Luiz. Ahí está mis amigos impulsando. Gene Luiz. Ustedes caen con él a la dona. Ahí va Gene Luiz. Oye el Invader. Uno. Dos. Y se descubre tras el control. El Invader. Ahí el Invader. Está encontrando lentamente. Ahí va el estómago. El castigo del estómago. Buena gente. El golpe por parte de él. Volca el pecho ahora. Ahí va. De nuevo al pecho que sigue el Invader. Ahí de nuevo. Le está cruzando el pecho. Y cabe ojo por parte del Invader también. El árbitro la molesta. Ahí va. Sinón de cabeza a la esquina del coordenador. Contra Gene Luiz. Lo coloca en la esquina. El Invader. Wow. Con la derecha en el pecho. El árbitro dice que no lo golpea en la esquina. Ahí está también. Llame de pecho también por parte del Invader. Contra Gene Luiz. Ahí lo toma por el brazo izquierdo. Ahí va. Saca de cuerdas. ¿Qué es esto, amigo? Una dormilona. Una dormilona por parte del Invader contra Gene Luiz. Sorpresa, amigos. Una dormilona por parte del Invader contra Gene Luiz. Tremenda dormilona por parte del Invader contra Gene Luiz. Lo está durmiendo. Lo está durmiendo, amigos. Lo tiene casi dormido. Lo tiene casi dormido. Lo está durmiendo. Efectivamente, la dormilona nos ha sorprendido el Invader aquí a todos, amigos. Ahí está la victoria para el Invader. Tremenda dormilona por parte del Invader. Acaba obtener una derrota, una victoria sobre Gene Luiz, quien ha sido derrotado, amigos. La derrota para Gene Luiz, la victoria para el Invader. Es cuando a las cuerdas Gene Luiz viene hacia el Invader y el Invader ahí lo sorprende con el lado de Milona. Ahí lo ven ustedes sorprendidito. El momento en que el Invader se lo va llevando para ponerlo a dormir. Dice que lo que pasa es que no pueden derrotar a la mejor pareja del mundo, entonces lo tratan de poner en lucha sencilla. Y primero que nada, él quiere decir que no hay un mundo dos y un mundo uno. ¿Qué tienes? Este es Rex, y este es Spot. Este es Rex, R-E-X, Rex. Oh, este es Rex, y el otro? Spot. S-P-O-T. Oh, y el otro es Spot. And ladies and gentlemen, what you're going to see in Bayamón tonight is not going to be fit for people's eyes. Dice que lo que se va a ver esta noche en Bayamón no es apto para las personas verlo. Spot is going to be in the ring with the Invader. Dice que Spot estará con el Invader. And you know, Invader has got a lot of fear built up in him over last week at Roberto Clemente. Dice que el Invader tiene mucho que recordar de la semana pasada en el Roberto Clemente. Last week at Roberto Clemente, Spot took him out and treated him like a little puppy dog. Dice que la semana pasada Spot cogió al Invader y lo trató como un perrito. Now, Invader, you miss being permanently injured very, very slightly last Saturday night. Dice que el Invader estuvo muy cerquitita de quedar permanentemente lastimado. Pero esta noche Spot se va a encargar del Invader y Rex se va a encargar de Charlie Cook y se va a demostrar efectivamente quiénes son los mejores en Puerto Rico. Amigos, un mensaje importante. Luego veamos a Johnny Rivera contra Pedro Valdes. Y con un peso de 235 libras de Nueva York, Pedro Valdes. Arbitro, el internacional Tomás Marín Rodríguez, el martillo. Y narrando para ustedes el número uno en la narración de lucha libre profesional en Puerto Rico, Joaquín Padín, hijo. Gracias al compañero Eli González. Sonó la campana y ahí nos vamos, amigos. Ahí está el encuentro entre Johnny Rivera y Pedro Valdés. Llave de martillo por parte de Johnny, pero duró muy poco. Ahí va la lona Pedro Valdés y ahí va Johnny con Pedro Valdés. Andaba la cabeza. El orgullo mayagüezano, Johnny Rivera contra Pedro Valdés. Este es el encuentro de Capital Sport Promotion que estamos proyectando a ustedes en superestrellas de la lucha libre. Ahí el torniquete contra Johnny lo devolvió rápidamente a Pedro Valdés. Vuelve al cambio de torniquete. Es pasada por parte de Johnny a las cuerdas Pedro Valdés. Ahí va el candado a la cabeza de Pedro Valdés por parte de Johnny. Toma de Anca que aplica Johnny a Pedro Valdés. Tijerilla en la cabeza de Johnny. Abrió la tijerilla rápidamente y se puso en pie. Arbitrando el encuentro el martillo Tomás Marín. Ahí sacado de balance y Cangrejo doble de piernas contra Pedro Valdés. Que aplica Johnny. Se refugió en la cuerda inferior inmediatamente Pedro Valdés. Tuvo que romper Johnny. Ahí está. Johnny Rivera versus Pedro Valdés. Buscando el braseo. Pedro Valdés. Aceptó el mismo Johnny y fue sorprendido con una patada en el estómago y otra patada. Por parte de Pedro Valdés. Ahora recibe el saque de cuerdas. Johnny y también un codazo al pecho y va a la lona. Ahí la patada en la espalda por parte de Pedro Valdés contra Johnny Rivera. Y un candado a la brazo izquierdo de Johnny. Hay un rodillazo al hombro izquierdo. Otro rodillazo por parte de Pedro Valdés contra Johnny. Luego el castigo contra el brazo izquierdo de Johnny Rivera. Para tratar de dificultar su manejo en ese brazo. Ahí el castigo contra Johnny por parte de Pedro. Responde con la derecha. Ahí va el puntapié por parte de Johnny. Ahí tremendo le cruzó el pecho a Johnny. Golpe en la cara. Ahí va el tirón de cabeza contra Pedro Valdés a la esquina del cuadrilátero. Por el brazo izquierdo lo toma Johnny. Lanzo de esquina. Y una catapulta bien bonita por parte de Johnny Rivera. Ahí está Johnny Rivera levantando en peso a Pedro Valdés. Una controlona contra este. Ahí lo está cubriendo Johnny. Y una. Uno nada más es el conteo, mis amigos. Uno nada más es el conteo. Ahí va la lona. Dominando Johnny. Uno. Dos. Tras el conteo de dos. Se descubre Pedro Valdés. Saque de cuerdas. Derribado Johnny en el rebote. Y la patada por parte de Pedro Valdés. Y ahí le encaja golpe en la espalda a Johnny Rivera. Y una llave de Garfio contra Johnny Rivera por parte de Pedro Valdés. Sigue la llave de Garfio mortificando a Johnny Rivera en el cuello. Ahí el rodillazo contra Johnny en la espalda. Vuelve la llave de Garfio. No se rinde Johnny. Víctima del Garfio o de Pedro Valdés. Ahí tratando de incorporarse lentamente está Johnny Rivera. ¡Wow! El rodazo al estómago. Otro rodazo al estómago. Marronazo al pecho de Pedro Valdés. Otro marronazo al pecho de Valdés por parte de Johnny. De nuevo al estómago. Otro gol para el estómago. Y ahí va levantado en peso. Y quebradora de cintura para Pedro Valdés. Puesto de espalda. Uno. Dos. Y al conteo de dos se descubre Pedro Valdés. Fue imposible para Johnny plancharlo. No pudieron contarle tres. Hay picada de ojo que recibe Johnny. Golpe en la cabeza con un codazo. Contra pie al estómago contra Johnny. Golpe en la cara. Ahí le da en la frente ahora. Ahí va. Y gase de esquina contra Pedro Valdés. Y patada a voladora por parte de Johnny. Ahí lo habla Johnny. Lo está dando. Esto huele mal. Ahí la quebradora de piernas. Ahí va la segunda. O huele peor. Efectivamente. Mal olor. Esto indica que en la figura cuatro la que está ahí. De Carlitos la prendió. Johnny Rivera la aplicó, amigos. Suena la campana. Es todo para Pedro Valdés. Victoria merecidísima para Johnny Rivera. Una derrota para Pedro Valdés. El público aplaude al orgullo mayagüestano. Johnny Rivera que acaba de adjudicarse la victoria. Sobre su oponente, Pedro Valdés. Estamos a movimiento de cámara lenta en este encuentro, amigos. Ahí está Johnny Rivera con Pedro Valdés. Ahí lo está tomando. Vamos a ver Johnny. Está impulsando lentamente a Pedro Valdés. Ahí va con él. Ahí va con él. Va a ir con él. Bonita suplidora por parte de Johnny, amigos. Vamos pues ahora a la pausa del cápito de 4. Y en breve, amigos. Retornamos con ustedes. Sí, era el hombre que hizo el sábado pasado una gran... ...empezando 226 libras de Humacao, Aníbal Rodríguez. Y con un peso de 350 libras de Sudán, Karim Mohamad. Árbitro, Ricky Vargas Beníquez. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín Fijo. Bien para el profesor Edud González. Vamos al encuentro. Ponó la campana y ahí le cae arriba inmediatamente. Karim Mohamad, Aníbal Rodríguez. Ahí va el castigo de Otra, Aníbal Rodríguez. No le da oportunidad a Aníbal Rodríguez que se defienda siquiera. Ahí el machete de punta al cuello, la patada en la espalda. Ahí lo tomando por la cabeza. Lo manoné en el centro de la espalda. Karim Mohamad, Aníbal Rodríguez. Lo coge por la brusa. Ahí lo saca del condenato por el entremedio de la cuerda superior y central. Ahí lo detiene el árbitro Ricky Vargas Beníquez. Tratando de proteger a Aníbal Rodríguez para que retorne al cuadrilátero. Pero es el propio Karim Mohamad quien ayuda a Aníbal Rodríguez a meterlo al cuadrilátero para seguirlo castigando. Esta vez en el pecho. Ahora se defendió, por fin lanzó un golpe a Aníbal Rodríguez. Pero lo detuvo rápidamente Karim Mohamad con picada de ojos. Lo tiene contra las cuerdas. El árbitro le cuesta para que lo suelte. Está con gargantilla. Ahora vuelve a soltarlo. Vuelve a soltarlo. Ahí va el baronazo de la espalda de Aníbal Rodríguez. Cae la lona. Este da golpe en el estómago a Karim Mohamad. Lo recibe la picada de ojos nuevamente. El árbitro vuelve a contarle. Ahí de espaldas en la cuerda inferior. Aníbal Rodríguez recibe la patada en el estómago por parte de Karim Mohamad. Rodillazo al pecho. Ahí está el árbitro nuevamente contando a Karim Mohamad. Y vuelve Karim Mohamad. Recibe el golpe en el pecho. Es un poco lo derriba Aníbal Rodríguez. Ahí está. Llevando a las cuerdas Karim Mohamad. Con la gargantilla de nuevo. La gargantilla. Y el árbitro encuentra. Uno, dos, tres. Y él lo suelta. Y vuelve. Y le cuento dos, tres. Y él lo suelta. Ahí está. Cabezazo contra Aníbal Rodríguez. Cae la lona. Ahí está. El golpe de cabeza a cabeza. Contra Aníbal Rodríguez. Ese es el primo de Abdullah de Boucher. Saque de cuerdas. Saque de hombros contra Aníbal Rodríguez por parte de Karim Mohamad. Ahí se rebotan las cuerdas. Y... ¡Ay! Tremendo golazo contra Aníbal Rodríguez. Le ha puesto la espalda y parece que va a ser todo para Aníbal Rodríguez. Dos, tres amigos. Es todo. Concluye el encuentro tras el sonido de la campana. Victoria para Karim Mohamad. Derrota para... Aníbal Rodríguez, amigos. Y luego de este final vamos a ver en cámara lenta una parte de este encuentro. Que llevan a ustedes nuestros queridos compañeros de camarógrafo. Ahí ustedes el momento en que tras el rebote de cuerdas va cayendo lentamente. Karim Mohamad sobre Aníbal Rodríguez. Seguro con el corazón al pecho para plancharle inmediatamente. Nosotros hacemos la pausa con el corriente de cambio de formación. Tenemos algo muy importante para ustedes ahora y en breve retornaremos con mucho gusto. El sombrero de abajo siempre arriba. Sí, que si yo he visto ese sombrero y es... Dice que ese es el sombrero de los australianos. Dice que hay una razón para que ese lado esté levantado hacia arriba. Y que significa una palabra para ellos. Dice que es el emblema de una nación, la tierra del fuerte y el libre. Dice que cuando el sombrero está con el ala levantado hacia arriba... ...que es el símbolo de la victoria. Y hoy día... Hoy día... Dice que esta noche el señor Tommy y Eddie Gilbert... ...los días de los Gilberts están contados, según ellos. Dice que ellos lo van a erradicar y a ganar el título de Norteamérica en parejas. Y que sus dos campeones serán los campeones de Norteamérica en parejas esta noche. En el estadio Juan Ramón Lurie, el de Bayamón. Dice que los días están contados de Tommy y Eddie Gilbert como campeones de Norteamérica en parejas. Dice que él le ha encontrado que cuando él compara las cualidades de él y la de ellos... ...que no hay duda que ellos tienen cualidades. Pero que cuando él las compara... ...él encuentra que ellos tienen mejores cualidades. Dice que ellos han luchado en contra en otras ocasiones y que tuvieron una lucha muy larga una vez. Y que él siente muy profundamente que ellos tienen las condiciones físicas para derrotar a los Gilberts. Dice que si esta lucha dura y es una lucha larga porque ellos saben que ellos son una buena pareja, que los Gilberts también son otra buena pareja. Ellos entienden que ganan porque tienen la condición. Bueno, dice él que él entiende que los Gilberts son una buena pareja de lucha. Pero que este es un juego de hombre. Pero que este es un juego de hombres. Y que ustedes están mirando a dos grandes hombres de la lucha. Dice que en el otro equipo usted tiene un hombre y un niño. Un muchachito de nada. Pero yo te garantizo que hoy salimos y serán los campeones norteamericanos. Que vino aquí y nos prometió que nos iba a traer el título y aquí lo tiene. Claro está, ese esfuerzo de Carlitos Colón fue en conjunto con esa gran cantidad de hermanos puertorriqueños que se dieron cita el pasado sábado en el Coliseo Roberto Clemente. Para con su concurso, con su aplauso, con su estímulo darle a Carlitos ese último aire que era el necesario para la vista. Quiero darle las gracias a todos los fanáticos, a todo el pueblo de Puerto Rico por ayudarme a ganar ese campeón. De Nueva York, Tony Colón. Y con un peso de 218 libras de Atlanta, Jerry Finley. Fanáticos pesando 250 libras de Memphis, Steve Lowler. Y con un peso de 225 libras de Columbus, Dick Steinberg. Álbitro, Tomás Marín Rodríguez, el martillo. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Dio González. Suena la campana y ahí van los inicialistas. Tony Colón y Dick Steinberg. Aguardando Steve Lowler y Jerry Finley. Ahí saca y va a hacer rápidamente Dick Steinberg. Y cae con quebradora de pierna con Tony Colón. Lo cubre ahora frontalmente y se descubre rápidamente Tony Colón. Bloqueado lateralmente está Tony Colón. Un relevo de compañeros, ahí va a entrar Steve Lowler. Sale Dick Steinberg. Ahí va la lona Tony Colón. Ahí se descubrió rápidamente Tony Colón. Ahí está todo eso el perteneo Dick Steinberg de fuera del cuadernátero. Para sacarlo de balance a Tony Colón, pero no pudo. Es el golpe contra Steve Lowler y los complementos de Lowler lo tira a la lona a Tony Colón. Le tiene un candado por la pierna izquierda a Tony Colón, quien se refugia en la cuerda central. Tiene que romper. Y obedece rápidamente Steve Lowler. Lo secado de balance Dick Steinberg de fuera del cuadernátero. Ahí el árbitro le llama la atención a Dick Steinberg. Cuerdas. Crite el árbitro. Tiene que romper Steve Lowler. Así lo va a hacer. Ahí cae en la esquina difícil. Estaba golpeando Tony Colón a Steve Lowler. Este salió, entró Dick Steinberg. Va a entrar Jerry Finley. Wow, ahí va el lanzo de hombro por parte de Jerry Finley. Otro lanzo de hombro bonito por parte de Jerry Finley. Candado de brazo izquierdo de Dick Steinberg. Ahí, magnífica la entrada a Jerry Finley. Ver saca de cuerdas contra Finley. Tacla de hombro contra Steinberg. Cabe la lona. Vuelve. Vamos a ver. Ahora es Steinberg. Tiene que haber agüita baladora contra Jerry Finley. Cabe la hombro contra Dick Steinberg por parte de Jerry Finley. Muy bien. Se va moviendo ambos luchadores. Ahí lo levanta en peso Dick Steinberg a Jerry Finley. Tiene el relevo a su compañero Steve Lowler. Ahí viene. Tumba a Jerry Finley, quien estaba en hombros de Dick Steinberg. Saque de cuerda contra Finley. Le da por encima a Jerry Finley. ¡Wow! Se le ha traje el uno. Uno, nada más. Fue el conteo por parte del árbitro. Tomás Marín y el martillo. Ahí va Jerry Finley. Lo golpea en el pecho. Lo golpea en la cara. Y cabezazo contra Steve Lowler por parte de Jerry Finley. Levantado en peso. Steve Lowler lo cubre Jerry Finley, pero se descubrió rápidamente. Entra de vuelta al cuadrilátero Dick Steinberg. De vuelta también al cuadrilátero Tony Colón. Ahí va Tony Colón con Steinberg. Ahí está bloqueado lateralmente. Ahí viene Finley por fin. Ese es el que quiere Dick Steinberg. Y ahí está efectivamente. Dick Steinberg contra Jerry Finley. Lo que quería es que no hay nada. Candado a la cabeza de Jerry Finley. ¡Wow! El golpe en la frente. Va las cuerdas. Ahí lo persigue Dick Steinberg. Otro golpe de derecha en la frente de Jerry Finley. Candado a la cabeza de Steinberg. Golpe a la frente de Dick Steinberg. Se la está desquitando Jerry Finley. Lo recibe a la punta pie por parte de Dick Steinberg. Ahí buscando la llave cuatro. Dick Steinberg. Pero está en la cuerda Jerry Finley. No pudo. Regremo. Vuelve Steve Lowler. Ahí la patada contra Jerry Finley. Lo sacó del cuadrilátero. Lo sacó del cuadrilátero, amigos. ¡Vamos! No lo deja entrar ahora Steve Lowler a Jerry Finley. El hábito interviene para que permita su retorno. Lo está velando Dick Steinberg también. El hábito lo detiene. ¿Qué pasa? Hay un tope de cabeza abriéndose paso Jerry Finley. Decide golpe en la espalda. Otro golpe en la espalda por parte de Steve Lowler. Ahí lo levanta en peso Steve Lowler. Viene. Llegadora de hombros contra Jerry Finley. Lo cubre. Uno. Dos. Y por poquito le cuenta Andrés. Por poquitito. De vuelta al candidato Dick Steinberg. Ahí sorprende Jerry Finley. Ahí lo bloquea lateralmente en la cabeza. Está tocando las cuerdas. Tocando las cuerdas. Tocando cuerdas. De que debía aplicar la dormilona. Pero tocó las cuerdas rápidamente Jerry Finley. Ahí está el candado a la cabeza de Jerry Finley. Tremendo derechazo por parte de Dick Steinberg contra Jerry Finley. Punta a pie por parte de Finley contra Steinberg. Recibe más raroza en la espalda. Otro más raroza en la espalda por parte de Dick Steinberg. Ahí viene. Lazo de esquina contra Dick Steinberg. Y catapulta contra Steinberg por parte de Jerry Finley. Ahí está Jerry Finley sorprendiendo a Steinberg con un acontradora tremendo. Lo cubre Finley. Se descubre Steinberg. Y viene Tony Colón a relevar a Jerry Finley ahora. También Steve Lawler a relevar a Dick Steinberg. Ahí están los dos enfrascados en el congelatro. Tanto Colón como Lawler. Nuevamente en pie los dos. Ahí va el golpe en la frente de Tony Colón. Y donde cabeza en la esquina del congelatro contra Tony Colón por parte de Steve Lawler. En el rebote cae de espalda la lona. Pero está en pie nuevamente. Tony Colón lo tira contra la rodilla derecha de Dick Steinberg. Dick Steinberg entra al congelato. Pero nuevamente sorprende a Tony Colón. Un levantamiento en peso. Y una contra lona. Lo cubre ahora. El árbitro cuenta uno, dos. Y se descubre tras el conteo de dos. Tony Colón. Ahí Tony Colón ahora. Trató de llegar donde su compañero. Vamos a ver. Efectivamente se produce el relevo. Entra Finley. Da contra Steinberg. Ahí lo golpea fuertemente. Jerry Finley. Lanzo de hombro contra Dick Steinberg. La patada voladora contra Steinberg por parte de Jerry Finley. Lo golpea nuevamente. Jerry Finley pide el relevo. Steinberg tiene que entrar al congelato. Steve Lawler lo sigue golpeando. Jerry Finley lo tiene arrinconado. Lo saca de allí con un lanzo de hombro. Ahí vuelve Jerry Finley. Con Steve Lawler. Saque de cuerdas. Y ahí recibe tremenda patada por parte de Steve Lawler. Ahí va el gatillo por parte de Steve Lawler nuevamente. Contra Jerry Finley. Ahí va. Una caída invertida. Puesto de espalda. Dos. Tres amigos. Es todo. Se acabó el encuentro.